Dijo que llamaría a Lynette cuando cortara conmigo. Así que ella definitivamente sabe. Daría un millón de dólares por ver su cara. Ah, debe pagar adentro. Magia de Navidad. Ah, Alex, estoy en una estación de combustible. Te llamo luego. Bien. ¿Con tarjeta de crédito? Sí, seguro. Voy para allá, lo averiguaremos juntos. ¿De la ciudad? ¿Cómo lo sabe? Nadie por aquí conduce un auto tan elegante. Yo me lo regalé. Estoy en la dos. Deben esperar para pagar. La máquina se está actualizando. No hay problema. ¿Ya tiene sus tarjetas? No. No me gustan las tarjetas. Ni los árboles, ni el muérdago. Ni siquiera cuelgo mi calcetín en Navidad. Eso es típico de Scrooge, ¿no? Ebenezer es mi héroe. Pero se compró un auto para Navidad. No. Es un regalo para mí misma por un buen año de trabajo. Ah. Muchas felicitaciones. Bien, está lista. Pueden pagar ahora. Gracias. Adiós. Esos teléfonos son la única forma de comunicarse, ¿no? No sé hacer mi trabajo sin él. ¿Qué hace? Planifico eventos. Trabajo en una gran agencia. Hacemos eventos promocionales para empresas, estrenos de películas o conciertos a beneficio. Parece interesante. Tiene sus momentos. Oh, disculpe. Hola, Lynette. Estoy en la estación. Te llamo cuando esté en camino. ¿Está bien, Lynette? Perfecto. ¿Amiga? No. La competencia. Me robó un contrato y se regocija con eso por toda la ciudad. Ahora, es tiempo de venganza. Y disfrutaré cada minuto. ¿Sabe? No debería hablar por teléfono mientras conduce. Una ola de frío como esta y la carretera llena de hielo no lo ve hasta que es demasiado tarde. Sí, siempre tomo esta carretera en condiciones peores. Fue un placer hablar con usted. El placer fue mío. Por favor, tenga cuidado. Lo haré. No debería hablar con usted. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien? Oh, señor. ¡Hola! Nos hemos visto antes. En la estación de combustible. Así es, Carrie. ¿Cómo sabía mi nombre? Te advertí sobre hablar por teléfono mientras conduces. Lynette Bloom. ¿Hola? Lynette, soy Carrie. Solo quería saber qué le dijiste. Nunca podrías haber ganado ese contrato sin haber mentido. Vamos, es tan difícil para ti aceptar la derrota. Me robaste a mi cliente y te prometo que pagarás por eso. ¿Qué le ofreciste a Collins para hacerlo cambiar? ¿Sobornos? ¿Favores personales? No. Dijo que quería algo nuevo. Algo que no hubiera visto tantas veces. Ya sabes, algo joven, actual, interesante. Así que aceptó mi propuesta. Oh, eso es mucho viniendo de ti. Cada idea que has tenido la has robado de alguien más. Si tu padre no fuera tan importante en el arte, nunca te hubieran contratado. Caerás algún día y cuando lo hagas, estaré ahí riéndome. No lo olvides. Desde nuestra última conversación, hubo un cambio crucial en tu existencia. Sí, yo necesito salir de este sueño. Ah, me temo que no es un sueño. ¿Quién eres? Mi nombre es Henry y estoy aquí para guiarte. ¿Qué quieres decir que... ¿Esto es el cielo? Esto es Central Park. ¿El cielo está en Central Park? Tenemos una tarea para ti. ¿Una tarea? ¿Como trabajo? ¿Qué pasó con el descanso eterno y todo? Bueno, todos debemos ayudar para que las cosas se muevan en la dirección correcta. Es lo que hacen los ángeles. ¿Como obligación cívica? ¿Como obligación angelical? Está bien. Escucha, si soy un ángel, ¿no debería tener alas o algo parecido? Créeme, no las querrías. Se enganchan con todo. Es imposible entrar en un auto compacto. Un minuto, si sabía sobre el accidente, ¿por qué no me lo dijiste? Te dije que miraras la carretera y que no hablaras por teléfono. Eso es todo lo que se me permite. La primera regla es, los ángeles no intervienen con el libre albedrío. Entonces, ¿eso es todo? ¿Mi vida se acabó? No pude hacer nada. Tuviste una carrera exitosa. Hasta te compraste ese auto lujoso para celebrar, ¿recuerdas? Sí, pero... Nunca me casé. Nunca tuve una familia. Quiero decir, nunca tuve un novio. Todos atraviesan una etapa de arrepentimiento apenas mueren. La mayoría de las personas tienen quien lamenta sus muertes. Tu expediente dice que tu padre aún vive. Sí, claro. Seguro que llega al funeral. Si no, está muy ocupado de compras en Europa. ¿No se llevan bien? No hemos hablado en meses. ¿Mi padre lo sabe? Sí. La policía se comunicó con él. Al menos estaba triste. Todas las preguntas sobre tu padre serán respondidas cuando completes tu misión. Bueno, créeme, superarás esta etapa rápidamente. Además, te estamos dando una oportunidad fantástica. Acabo... Acabo de morir. ¿Podría tener por lo menos un minuto para estar de luto? No seas un ángel dramático. La vida es eterna. Alguien necesita mucho de ti. Vamos. ¿No podemos por lo menos volar? Nueva York es la mejor ciudad del mundo para caminar. Bien, ¿cuál es la tarea? Te estoy llevando hacia él. ¿Él? ¿Es un hombre? Sí. Necesita guía y ayuda. ¿Qué hago? Guíalo y ayúdalo. Hola. Hola. Soy nueva en esto. Golpeo su puerta y digo hola. Vine para ayudarte y guiarte. ¿Es todo? Todo viene hacia ti mientras avanzas. Pero hay reglas que debes seguir. Claro. Libre albedrío. Esa es la más importante. Número dos. No puedes decirle a nadie que eres un ángel. Una identidad secreta. Tercera. No puedes contactar a nadie de tu vida anterior. No importa cuán tentador sea. Hace esto y llegarás al cielo. Vamos. Es justo aquí. ¿Pueden vernos? Sí. ¡Oh! Y pueden sentirnos. Pensé que, como todos nos ignoran. Es Nueva York, ¿recuerdas? ¿Y nos detendremos a comer algo antes? Tu tarea será en este restaurante. Allí viene. Luce tan triste. Su nombre es Scott. Ya está pasando momentos difíciles. Su restaurante anda mal y quizá deba cerrarlo en unos días. Tu trabajo es convencerlo de que la vida vale la pena. Realmente, no soy buena en charlas motivadoras. Estaba pensando en transformar su restaurante. Que se sienta exitoso. Ah. ¿Quieres decir promocionar su negocio? No es problema. Es decir, es lo que hago. Pan comido. ¿Te dije que hay un plazo? ¿Todo en el cielo tiene una trampa? ¿Cuánto tiempo tengo? 24 de diciembre. Tres semanas. Bien. Tengo hasta Navidad. Puedo trabajar con eso. Eso es bueno. Quizás pueda usar las fiestas para inspirarlo. Ya sabes, esa tontería sentimental. Él odia la Navidad. Por supuesto que sí. Me voy. Oye, espera. ¿Cómo te encuentro si te necesito? No te preocupes. Estaré por aquí. Esto es tan importante para mí como para ti. Henry, espera. ¿Estás seguro acerca de esto? Soy una novata. Gary. Todo sucede por una razón. Tenemos fe en ti. Ah. Hola. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Está abierto? Sí, claro. Recién abrimos. Por favor, siéntate. Aquí tienes. Oh, lo siento, Scott. Hubo un retraso en el metro. Estuvimos parados en el túnel. Está bien, Rita. Cámbiate. Tenemos un cliente. ¿Tenemos un cliente? Sí. Allá. Bien. Hola. ¿Quieres saber cuál es el plato del día? Seguro. Scott. Dinos cuál es el plato del día. Pollo picante en colchón de arroz. Se oye genial. Comeré eso. Bien. Yo llevaré el café. Voy a cambiarte. Está bien. Rita, pon el CD de jazz. Aquí está el café. Gracias. ¿Quieres crema? No. Está bien. Me pediste que te recordara poner los adornos navideños. Sí, así es. A los clientes les gusta mucho. Sí, sí. Sí. Casi todos disfrutan decorar para Navidad. Mucha gente tiene razones para celebrar. ¿Acaso tú no? Bueno, mira esto. No lo sé. Me cuesta creerlo. Sí, a mí también. Aquí tienes, cariño. Vaya. Eso fue rápido. Siempre lo es. Disfruta. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Claro que quiero hacerlo. Papi. Oye, ¿aquí estás? Hola. Hoy Abby recibió un boletín de calificaciones extraordinario. ¿Es verdad? Ajá. Mira. ¡Wow! Creo que alguien merece una galleta casera. No te preocupes, Betsy. Tengo uno para ti. Sabes que no me puedo resistir. ¿Puedo hablarte un segundo? Seguro. Rita. Entendido. Muy bien. Muy buena. Esto es lo que sucede. Me llamó mi hija anoche. ¿Todo está bien? Sí, todo está de maravilla. A ella le ofrecieron un trabajo. Pero tiene que comenzar de... ¿Está buena? La mejor. Es la receta especial de mi abuelo. ¿Cuál es tu nombre? Abigail. Pero todos me llaman Abby. ¿Cuál es el tuyo? Carrie. Todos me dicen Carrie. Lo siento mucho, Scott. Pero son mis nietos. Y no puedo defraudar a mi hija. Lo entiendo. Ha sido más que generosa con tu tiempo, Betsy. Gracias. Abby, adivina algo. Podrás estar conmigo hoy. Papá, aquí es tan aburrido. Lo haremos divertido, lo prometo. Quisiera que mi galleta fuera para llevar. Seguro. Yo también quiero una de esas de postre. La mejor en la ciudad. Eso es lo que dicen por ahí. Gracias, querido. Te veo luego. Oye, cara de chocolate. Ve a lavarte. Realmente está haciendo frío. ¿Por eso la hora del almuerzo es tan tranquila? Generalmente hay algunos habituales más. Bien. La verdad, no quisiera estar afuera. ¿Podría quedarme un rato más aquí? No hay problema. Te traeré más café. Genial. Betsy, ¿es tu niñera? No, vecina. Y por suerte es genial con los niños. No puedo pagar una niñera ahora. Bueno, ya que la nieve me detiene, podría ayudarte. No, no debes hacer nada. No le estás quitando la mesa a nadie más. Oye, Abby, ¿quieres ayuda con la decoración de Navidad? Sí, fantástico. De verdad, no tienes que hacer nada. Está bien, no me molesta. Deja que alguien te ayude. Es Navidad. Está bien. Puedes ayudarme con estas servilletas. Genial. Aquí viene. Disfrútenlo. Muchas gracias. Bien. Buen trabajo. No. 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 ¡Gracias! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Seguro? ¿Hoy tuviste la cantidad típica de clientes? Para ser sincero, creo que la nieve alejó a muchos. A ver... Hicimos 15 cubiertos. Normalmente hacemos el doble de eso. ¿Alguna vez pensaste en promocionar más este lugar? Promocionar cuesta dinero. Que no tengo, ya que esto no va bien. Probablemente por eso no puedo promocionar este lugar. Bueno, esto solo es una idea. Pero ¿por qué no te ayudo? Planifico eventos, que es lo mismo que promocionar negocios. Gracias. Pero como dije, no tengo el dinero. Está bien, yo hace poco dejé mi agencia y estoy comenzando por mi cuenta. Sería una buena prueba para mí. Eras muy amable, pero no me sentiría bien si es gratis. ¿Y qué tal esto? Miramos tus libros en un mes y me das el 10% del aumento por mi esfuerzo. ¿Está bien? Sí, parece justo. Genial. Tenemos un trato. Haré este lugar famoso. Mira, creo que tendremos que despertar... a esta pequeña. Cariño, es hora de despertar. Vamos, debemos irnos. Ponte tu chaqueta, ¿sí? Me divertí hoy. Creo que Abby y yo podríamos tener un futuro en la decoración. Sí, hicieron un gran trabajo. Gracias de nuevo por cuidarla. Oh, no, fue un placer. Vamos. ¿Hacia dónde vas? Calle arriba. Bien, yo también. Podríamos acompañarte. Me gustaría. Vamos. Yo soy... Carrie Blackford, por cierto. Oh, Scott Walker, lo siento. Ahora ya no somos extraños. No, supongo que no. Tomaré su bolso. Gracias. Después de ti, tengo las manos llenas. Estoy desocupada ahora. Si estás buscando una niñera... Yo podría cuidar a Abby. No creo que pueda pedirte algo más. No, está bien. Sería divertido. La verdad, me divertí mucho hoy. Siempre quise tener una pequeña niña para mí algún día. ¿Y no puedes? No. Oh, lo siento. Está bien. Me dijeron que la fase de arrepentimiento es temporal. Bien. Bueno, aquí vivo. Entonces, ¿qué piensas? En realidad, hasta que Betsy regrese sería de gran ayuda. Bien. Planeémoslo entonces. ¿Está bien? Oye, ¿quieres que te acompañe? No, está bien. Además, debes acostar a la pequeña. Bien. Te veré mañana entonces. Sí. Gracias. Buenas noches. Igualmente. No, ya hay en lo que me llevo. Algo sucedió. Vi a mi padre. Pero él no... No. No me vio. Él salía de una floristería con un ramo de tulipanes amarillos. Mis favoritas. Debió costarle una fortuna en esta época del año. Hay una razón por la cual no podemos contactar a nuestros seres queridos luego de nuestra muerte. Sería tan difícil para nosotros como lo es para ellos. El dolor y el sufrimiento no acaban cuando dejamos la tierra. Estoy triste, pero... Más que eso, yo... Me arrepiento... De no haber insistido en llegar a él. De no haber sido una mejor hija. Estoy seguro de que él se arrepiente tanto como tú. Creo que esa es la trampa, ¿no? No valorar las cosas hasta que las pierdes. Es gracioso... Pasar tiempo con Navi y Scott hoy... Me hizo... Sentir más viva que cuando estaba viva. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno... ¿Alguna vez pensaste en estar viva cuando estabas viva? No... Por supuesto que no. Ahora tienes otra perspectiva. Está bien. Creo que ahora solo tengo que ir a casa... Y cambiarme de ropa. No... Es contra las reglas. ¿Qué? No... Tengo un apartamento con dos dormitorios. Convertí el más grande en un armario. Necesito mi ropa. No te preocupes. Yo me encargaré. No puedes tener contacto con nada... Ni nadie de tu vida anterior. ¿Quién recogerá a Abby en la escuela esta tarde? Me encontré a alguien más. ¿Es esa linda chica que estuvo aquí ayer todo el día? Su nombre es Kerry y sí, se ofreció a ayudarme con Abby. Deberías salir con ella. Sí, claro. Un hombre soltero que trabaja muchas horas, soy un gran partido. Querido, no te valoras. Si no tuviera Stan, te saltaría encima sin pensarlo. Gracias a Dios por Stan. Oh, dulce. Eso es muy dulce. Buenas tardes. Ah, pero si es nuestra decoradora de interiores. Te ayudé. Y su pequeña socia. ¿Te gusta? El lugar compite con el Polo Norte. Pero no hay muchas personas para disfrutarlo. Oh, Rita, la Mesa 3 necesita más café. Está bien. ¿Cómo estás, cariño? ¿Tienes hambre? Todavía no. ¿No? ¿Y tú? Ah, muero de hambre. ¿Qué puedo ofrecerte? Ah, quiero el pollo al pimentón. Buena elección. Ya regreso. Ah, ¿tienes tarea? Sí. Bueno, no. Solo colorear un poco. ¿Navidad? Sí. Bien. Usaré otros colores. Aquí tienes. Aquí tienes. Gracias. Y tú, pequeña dama, ¿ya tienes hambre? Sí. Muy bien. ¿Quieres ir a la cocina y hacer algo especial? Seguro. Bien, vamos. ¿Puedo ir y mirar? Sí, seguro, si quieres. Bien, de acuerdo. ¿Qué es eso en el nombre de todo lo maravilloso y delicioso? Es barbacoa como mi padre solía hacerla, la preferida de Abby. Toma. Prueba. Está caliente. No, por Dios. Es fantástico. Nunca había probado algo así en mi vida. ¿Qué tiene? Mi padre solía decir que el ingrediente secreto era... Amor. ¿Tu padre era chef? Debería. Era conductor de autobús. Pero siempre hizo la mejor barbacoa. Scott, ¿puedo hablarte un segundo? ¿Seguro? Come, cariño. Dime. ¿Por qué no sirves eso en vez de lo que hay en el menú? ¿No te gusta lo que estoy sirviendo ahora? Bueno. Ayer comí pollo picante. ¿Sabes que el picante debería ser mucho más fuerte? Sí. Bueno, no lo era. Y el pollo al pimentón sabe como el pollo picante. Lo que no es bueno. Bueno, admito que la comida puede ser un poco desabrida a veces, pero cuando compré este lugar le prometí a los habituales que no cambiaría nada y... No lo hice. Está bien. Pero sería el plato del día, pero muy desabrido. Los clientes habituales nos mantienen y si quieren desabrido, eso les daré. Sí, pero Scott, ¿a quién no le gustaría esto? Es tierno. Se derrite en tu boca. El sabor es fantástico. Podrías hacer una fortuna con esto. No creo que les guste. Prueba. Arriesgate. Nadie puede probar esta barbacoa y no querer más. ¿No es cierto, Abby? Es una idea genial. Esto es lo mejor. Sí, sé que te guste. Quizá, oye, déjame ver otras recetas de mi padre que tengo en casa. ¿Hay más de donde esto vino? Sí, hay más. Debe estar por aquí. Allí está. Hola, papá. Hola, chicas. Gracias por cuidarla, Betsy. Oh, no te preocupes. No era lejos. ¿Cómo están tus nietos? Oh, son lindos. Papá, hice unos dibujos en la clase de arte. Genial. Ponlos en el refrigerador que ahora los veo. Está bien. ¿Y qué estás haciendo? Estoy revisando algunas viejas recetas de mi papá. Cambiaré algunas cosas en el restaurante. Oh, ya era hora. ¿Tú también? ¿Recuerdas cuando me ofrecías almuerzo y decía que estaba a dieta? Sí. Bueno, no he estado a dieta desde la universidad. Quizá tenías razón. ¿Es de Curry de quien estamos hablando? ¿Cómo lo sabes? Es lo único de lo que habla Abby. De verdad. Papi, ¿no quieres ver mis dibujos? Por supuesto que sí, cariño. Debo irme ahora. Te veré luego. Adiós, Betsy. Gracias. Adiós, Betsy. Muy bien, artista. Veamos esas magníficas obras de arte. Está bien. Esto es lo que creo que harían los dinosaurios si aún vivieran. Ah, los reptiles en patines. Creo que los vi en los pica piedras. Y estos somos nosotros. ¿Eso es un ángel? Es Curry, pero no tiene sus alas aún. ¿Por qué dibujaste a Curry como un ángel? Porque es un ángel, papá. Está bien. Es un ángel. Y yo el monstruo de las cosquillas. Y voy a hacerte cosquillas. No te vas a dormir y te cepillas los dientes. Un ángel. Aquí tiene. Esto no es lo que pedí. Lo sé, señora McCarthy. Tía, es algo nuevo que quiero que pruebe gratis. Yo ordené el pollo picante. Lo sé y lo tendrá. Solo quiero que pruebe esta carne primero. Quiero mi pollo picante. No me gusta la comida sazonada. Solo pruébelo. Creo que le gustará. Ordené el pollo picante como siempre lo hago. Lo sé, pero ¿podría probar esto? Por favor. No como carne. Me obstruye. Oh, está bien. No queremos eso, ¿no? Démosle a la señora McCarthy su pollo picante. De acuerdo. Lo siento. No. Estamos abiertos para visitas aún. Lo sé. Leí sobre la apertura mañana. Felicitaciones. Tiene obras realmente intrigantes. Gracias. A decir verdad, es mi primera exposición y estoy... Sí. Sobre eso, ¿quieres un consejo? Mi padre sabe de arte, así que sé sobre qué funciona y qué no. Oh, sí, 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 sí. Por favor. Por favor. Siendo honesto, he estado muy preocupado. Bueno, ¿cuál es tu eslogan? Perdón, ¿y qué? Bien. Toda exposición necesita un eslogan para que la gente sepa de qué hablar al otro día. Debes decirle a la gente qué está viendo. Mirando esta exposición, llamaría a tus obras... Lo tengo. Los nuevos clásicos estadounidenses. Pero eso no tiene sentido. Lo nuevo no puede ser clásico. Exacto. Estamos siendo irónicos. ¿Entiendes? Ah, supongo que sí. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Ah, Danny Billmore. No. Ya no más. Ahora será Dimitri. Sin apellido. Solo Dimitri. Nadie creerá que mi nombre realmente es Dimitri. Quizá no. Pero creerán que te reinventas como alguien actual, como ellos. Ahora, ¿cómo han sido las respuestas a las invitaciones? Oh, ah. Bastante malas. Eso es bueno. Llama a todos de nuevo y diles que lo sientes, pero que la capacidad está llena y no pueden venir. Eso asegurará que la gente venga. Ahora, ¿tienes servicio de comida? Ah, no, no, no. No creía que realmente debería haber comida aquí. Debe haber. A los críticos de arte se les paga poco. Viven de las inauguraciones. Además, un crítico lleno es un crítico contento. Sí. Así que, pensemos en esto. Los nuevos clásicos estadounidenses. Buena idea. Lo tengo. Lo tengo. ¿Cuál es la comida clásica estadounidense? Barbacoa. Y conozco a alguien que tiene un nuevo negocio de barbacoa. ¿Te doy su nombre? Sí, sí. 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 Scott, tengo excelentes noticias. Genial, porque tengo 100 kilos de carne y no sé qué hacer. 100 kilos de carne que necesitas para servir en la inauguración de la Galería de Arte de Dimitri. ¿Verdad, Dimitri? ¿Dimitri? Oh, sí. Ese soy yo. Sí, sí. Hola, hola. Necesito servicio de comida. Un servicio de comida especializado en barbacoas para servir a los creadores de tendencias que son personas que conocen críticos de restaurantes. Oh. Está bien. Gary dijo que esta sería una cifra apropiada. Necesito bocadillos para, tal vez, 400. 400. Sí, creo que podemos hacerlo por esa cantidad. Soy, soy, soy tan afortunado de que tú. Ella solo cayó del cielo milagrosamente. Es que soy un ángel. Bueno, supongo que te veré mañana. Sí, te veré mañana. Está bien. Gracias. Bien, eso fue un milagro. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Ves? Cuando sigues tu corazón, cosas buenas pasan. Eso creo. ¿Bocadillos para 400? Voy a necesitar ayuda. Ahí tienes a mí. Bien, todos tienen las manos lindas. Bien, hagámoslo. Yo armaré la mezcla de especias. Abby, frotarás la mezcla en la carne. ¿Bien? De acuerdo. Muy bien. Rita, cortarás. Que sean dos centímetros. Entendido. Y, Gary, estarás en los pinchos. Que no se amontonen porque si no se van a quemar. Entendido. Y, Betsy, me gustaría que empaquetaras los palillos. Bien, vamos. Empecemos. Eso está muy bien. ¿Así? Sí. De esa forma. Eso. Muy bien. Muy bien. Trabajosos. Está muy suave. Bien, agárralo y mézclalo ahora. ¿Está listo? Perfecto. Gracias. Está quedando muy bien. ¿Me dejaste con esto? Bien. Estoy lista para convertirme en vegetariana. Gracias por su trabajo. No lo podría haber hecho sin ustedes. Y creo que hay alguien que debe ir a la cama. Sí. Tengo mucho que hacer, Betsy. ¿Te importa? No hay problema. Me la llevaré a casa. Gracias, Betsy. Te debo una. Mejor me voy. Están estar hambrientos. Sí, se hace tarde. Gracias, Rita. Buenas noches. ¿Y tú? ¿Tienes hambre? Podría comer. ¿Sabes qué? Yo también. Nos prepararé algo. Cielos. Un hombre preparándome la cena. Debo haber muerto e ido al cielo. Bien. ¿Y a cuál escuela de cocina fuiste? A... A ninguna. Yo... Estudié música. ¿Eres músico? Lo era. Vi el piano allí. Parece que no lo han tocado en años. No. Ha pasado bastante. ¿Quieres una copa de vino? Sí, por favor. En camino. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, digamos que las cosas no resultaron como las planeé. No, nunca lo hacen. No, así es. Tocaba en restaurantes, cosas típicas de cóctel. Con algo de jazz, para no perder la cabeza. Y comencé a aprender bastante sobre el negocio de los restaurantes. Y conocí a Kathy. ¿Tu esposa? Sí, eventualmente. Tuvimos a Abby y todo iba muy bien. Luchábamos económicamente, claro. Pero... Sabíamos que mejoraría pronto. ¿Puedo preguntar qué sucedió? Harán cinco años esta víspera de Navidad. Estaba armando el árbol... En nuestro apartamento. Era para Abby. Pero ella era muy joven para notarlo. Así que era para nosotros también. Y... Kathy regresaba de recoger unos adornos. Nunca habíamos tenido un árbol. Y estaba... nevando. Y las carreteras... estaban congeladas. Estaba cruzando la calle. Un auto iba demasiado rápido. Acabó en un segundo. Lo lamento tanto. Es gracioso. Golpearon la puerta. Y pensé que era Kathy. Pensé que... Estaba bromeando. que quería que me acercara a la puerta. Y besarme bajo el muérdago. Pero... no era ella. Así que desde entonces... la Navidad... no ha sido mi época favorita del año. Lo hago todo por Abby, pero me alegra mucho... cuando finalmente pasa esta época. Sí, puedo imaginarlo. Así que de repente... era un padre soltero. Las propinas no iban a pagar las cuentas. Y... tocaba seguido en este lugar. Me enteré de que el dueño se iba a retirar. Le hice una oferta... y lo conseguí por un buen precio. ¿Y abandonaste tu música? No tenía ánimos para cantar. ¿Tocarías algo para mí ahora? No, por favor. No, yo... No, lo siento. No quise... Está bien. Es... Solo es una parte de mi vida que... ya acabó. Es todo. Bien. Bueno... Gracias... por esto. Sí. Claro. Ah... Creo que... te veré mañana. Sí. Te veré mañana. Terry. Gracias. Por todo. Fue un placer. Buenos días, Rita. Buenos días. ¿Pasaste la noche aquí? No. Terry y yo cenamos rápido y me fui a casa. ¿Solo? ¿Qué crees? Me estoy poniendo vieja. Además de lo obvio, ¿por qué lo dices? Bien, chico. Listo. Puedes reírte. Pero sé cuando las personas tienen algo... y ustedes dos están mandando todo tipo de señales. Te equivocas porque esta es una relación estrictamente de negocios. Eso es todo. No. No. Lo siento. Pero nunca me equivoco con estas cosas. Ella no está interesada en mí y yo no tengo tiempo ni dinero para estar interesado en ella. ¿Podemos dejar de hablar de esto? Podría golpearte. No la dejes ir. Nunca conociste a nadie como ella. ¿Podrías parar? Invítala a dar un paseo. Miren las luces de Navidad. Lo peor que puede pasar es que hablen de negocios. Y quizá, quien sabe, ocurra lo mejor. Bien. Solo para callarte, la invitaré a dar un paseo. ¡Sí! ¡Bien! Ya nos entendemos. Quiero un aumento. No pasaré. Está bien. Sí. Dime tres cosas que no te gusten de la Navidad. Oh, bien. Número uno. En la canción 12 días de Navidad, cuando todos cantan cinco anillos de oro, muy fuerte y frenan como si hubiera que darles un premio. Ah, pastel de frutas, que no sé de dónde salió y te seca la boca. Oh, lo sé. Oh, Santa Claus secreto. Debes gastar dinero que no tienes para comprarle a personas que no quieres cosas que no quieren. ¿Qué sucede con eso? Totalmente cierto. Bien, ahora tú. Tres cosas. Bien, veamos. El estúpido pequeño tamborilero. ¿Quién piensa que el tambor podría ser un gran regalo para Navidad? Es verdad. Arruinar comida al teñirla de rojo para que sea festiva. Sí, y tratar de explicarle a Abby que Santa puede bajar por la chimenea sin quemarse. Bien, sé que esto contradice todo lo que dije sobre la Navidad, pero me gusta la decoración. Las luces son bonitas. Eres como Abby. Ama las luces. Cada vez que venimos, se para aquí y da vueltas. Cree que hacen brillar todo el mundo. Creo que lo hacen. ¿Qué piensas? No todo el mundo, solo... Solo a ti. No. ¿Qué sucede? No puedo. Qué de malo. Tengo... Que hacer una llamada. Yo... Prometí... ¿Puedes usar mi teléfono? No. No es una llamada. Es una... Reunión. Y yo prometí... Se me... Hace tarde. Puedo llevarte a donde sea. Lo siento. Te veré mañana. Está bien. Servicio de comida. Eso está muy bien. No había pensado en eso. ¿Por qué no me dijiste sobre su esposa? ¿Importa? Por supuesto que importa. ¿Por qué? Porque explica. ¿Por qué el restaurante está así? Los negocios son el reflejo de las personalidades de sus dueños. No necesita psicoanálisis, sino consejos de negocios. Bueno... Es que... No sabía que había pasado por tanto. Carrie... Concéntrate en tu tarea. Que reanude su vida. Y el trauma se arreglará solo. Sí, pero... Sin peros. Solo te quedan dos días. ¿Crees que podré pasar Navidad con ellos? A ti ni siquiera te gusta la Navidad. A él tampoco. Lo sé. Es que... No lo sé. Creo que esta vez puede ser diferente. Es como tú dijiste. Tengo otra perspectiva ahora. ¿De qué se trata? Solo quiero pasar una Navidad con una familia normal. Antes de irme. Lo que digo es que esta familia es con la que realmente quiero pasarla. Es mucho pedir. ¿Segura de que eso es todo? Bueno... Hay un formulario que podría llenar. ¿En serio? Solo necesito 24 horas. Hasta el final del día de Navidad. Bien. Trataré de que llegues a Navidad. Pero no te lo prometo. Gracias. Rita. ¿Quién toca el piano? Preguntó si podía y pensé que... Te dije que no me gusta que toquen el piano. Es Navidad, Scott. Y los clientes lo disfrutan. ¿Lista para una noche de diversión? Sí. ¿Dónde está tu papá? Creo que se está preparando. ¡Papá! Luces como una estrella de cine. Gracias, cariño. Hola. Luces genial. Gracias. Yo no pensé que vendrías esta noche. No iba a dejarte plantado. Esta es tu noche. Gracias. Escucha, yo... Hablaré con Betsy y le diré que estás aquí. Dejé dinero para una pizza. Genial. Pizza. Bien, cariño. Deseame suerte. Haré muchos contactos y trataré de renovar el restaurante. Papá, estarás fantástico. Escucha, gracias por arreglarlo todo. No, no hay problema. De verdad, luces genial. Gracias. Buena suerte. Bien, no volveré tarde. Buenas noches. Adiós, papá. Adiós. ¿Qué? Te gusta. Como amigo. Más que un amigo. Me doy cuenta. Tienes ocho. ¿Qué sabes? Sé que eres un ángel. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo es que nadie más lo sabe? No lo sé. Creo que... Ustedes, los niños, pasan más tiempo mirando el mundo. Pero cuando crecen, las cosas se interponen en el camino. Entonces no quiero crecer. No digas eso. Hay muchas cosas lindas sobre ser adulto. Además, puedes buscar cosas especiales si quieres. Está bien. Entonces creceré. Nunca dejaré de buscar. Eso parece un buen plan. Acerca de que soy un ángel, tú lo mantuviste en secreto, ¿no? Las personas no pueden manejar esa información. ¿Tienes que volver al cielo pronto? Dentro de poco. ¿Puedes pasar Navidad con nosotros? No lo sé, quizás. Por favor, Kerry, por favor. Haré lo que pueda. Pero es muy triste. ¿Qué es triste? Antes de conocerte, él nunca sonreía. Ahora lo hace todo el tiempo, pero creo que si te vas, se detendrá de nuevo. Estoy segura que tú lo haces sonreír todo el tiempo. ¿No? Sí. Sí. Vamos, armemos un rompecabezas. Son muy buenos. Lo están. Hola, gracias por venir. Es emocionante, ¿no? Es un nuevo clásico estadounidense. Pero solo en el sentido irónico. Oh. Este es un nuevo clásico, pero claro, en el sentido irónico. Disculpa, hola. Yo pedí un martini hace diez minutos. Lo siento, señora. Estuvimos tan ocupados que... Eres un actor. Sí. Sí. Me doy cuenta. Si eres tan mal actor como mesero, es mejor que regreses al sótano de tus padres, ¿sí? Solo tardaré un minuto. Sí. Más te vale. O haré que te despidan. Ve. Sí. Gracias. Pásala bien. Tenía prisa y no tuve tiempo de cenar. No, está bien. Sírvase, por favor. Me alegra que lo disfrute. Es fabuloso, ¿no? Dimitri, esta es la mejor carne que he comido. No, 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 no es carne, es barbacoa. Es un clásico americano, justo como mi exposición. Scott, Scott, me encantaría presentarle al dueño del mejor servicio de comida de la ciudad, Scott Walker. Así que ser responsable de la deliciosa comida. Gracias, gracias, Dimitri. Si alguna vez quiere, podría visitar mi restaurante. Tiene una tarjeta, se la daré a los críticos de comida. Sí, la tengo. Aquí tiene. Bien, con su permiso, caballeros. Disfrutaré del arte. Sí, el arte. Gracias. Scott, somos un éxito. Escucha, si quieres expandir el negocio y necesitas un socio... No te preocupes, serás la primera persona a la que llame. Maravilloso, maravilloso. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Dimitri. Gracias. Oh, Scott. Feliz Navidad. Oh. Ven acá. Feliz Navidad. Deja de trabajar, ve. Ve, ve. Disfruta el arte. Está bien. Disculpa, hola. 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 Yo escuché que Dimitri dijo que eres el responsable por la fabulosa comida de esta noche. Sí, soy yo. Pensé que te gustaría una copa de champán. Sí, me gustaría. Gracias. Así que Dimitri y tú, ¿son amigos o...? No, esta es la primera vez que trabajo con él. No soy una dama afortunada. No solo estoy hablando con el hombre más apuesto, sino con el mejor chef. Gracias. Soy Lynette Bloom. Perdón, Scott Walker. Un gusto conocerte. Igualmente. ¿Eres amiga de Dimitri? No, no. Nunca oí sobre él. Aunque creo que eso cambiará luego de esto. Espero que sí. ¿Y eres amante del arte? En realidad, busco contactos y observo la competencia. Soy planificadora de eventos. Organizo el baile de Año Nuevo de United Charity. Wow, impresionante. Gracias. Y dime, Scott, ¿tienes planes para Navidad? No, yo solo voy a pasar las fiestas con mi hija. Ah, eso es dulce. ¿Cuántos años tiene? Tiene ocho. ¿Y viniste con tu esposa esta noche? No, mi esposa falleció hace cinco años. Lo lamento. Está bien. Debe ser una época del año difícil. La vida sigue, ¿no? Y sigue enviando desafíos. Sí, lo hace. Por nuevas oportunidades. Por las oportunidades de la vida. Ajá. Henry. ¿Podría salir un minuto? Ah, Abby, voy a sacar la basura. ¿Qué sucede? Te conseguí tu día extra. Gracias, Henry. Pero, Kerry, a todos nos preocupa que puedas romper una regla. No te preocupes. No diré que soy un ángel. No, esa. Nos preocupa que hagas contacto con alguien de tu vida anterior. Señor, las fiestas pueden poner a las personas sentimentales. Bueno, mi padre es mi única familia. Y seguro está en Aspen isqueando. Debo recordarte que su hija tuvo un terrible accidente automovilístico. ¿Y puedo recordarte que soy su hija? Estoy segura que está triste y hará el duelo apropiado, pero... volverá a la normalidad pronto. Creo que está siendo un poco dura. Conozco a mi padre. ¿Tuvieron una pelea? Mi padre nunca debió haber sido un padre. Su mundo era el arte, artistas y negocios. En ese orden. Todo lo que hacía tenía un motivo. Todo lo que hacía era otro paso que lo llevaría hacia el éxito. No había lugar para la familia en ese estilo de vida. Eso es muy triste. Cada mañana de Navidad bajaba las escaleras corriendo. Y había regalos en el árbol pop art, pero... Él estaba en alguna fiesta en Bali o en los Alpes. No sé cuándo sucedió, pero... en algún momento solo... comenzamos a vivir vidas separadas. No había ira... o rencor. No había casi nada. Por supuesto, lo veo ahora. Que yo... era como él. Concentrada en mi carrera. Todo lo demás no me importaba. Debes haber tenido amigos. En la universidad. Pero cuando me mudé aquí, creía... que siempre habría tiempo para hacer amigos. Por supuesto, estaba equivocada. El mejor regalo que trae la tragedia es que... te obliga a reconsiderar las cosas. Quedabas por sentado. Puedes quedarte hasta... la medianoche del día de Navidad. Si por alguna razón decides que quieres cruzar en la víspera... ve al banco del parque. Estaré allí. Le prometí a Abby que me quedaría. Está bien. Pero tienes una opción. Gracias. Gracias. Hola. Amiguita. ¿Qué hora es? Hola. Las ocho. Lucías tan tranquila noche que no quise despertarte. ¿A qué hora llegaste? Tarde. Hey, tú. Ve a cepillarte. Vamos. No me mantengas en suspenso. ¿Cómo salió todo? La barbacoa... Estuvo genial. Sí. Un crítico del Times vendrá al restaurante la semana entrante. Y Dani, Dimitri, quiere invertir. Así podremos expandirnos. Genial. Sabía que la gente se volvería loca. Ayudaste mucho a mi negocio. Y te pagaré por eso. Quiero darte una comisión. Ah, no es necesario. No, insisto. Lo hablaremos luego de Navidad. Muy bien. Pero lo hablaremos. ¿Trato? Trato. Bien. Chilos, las cosas debieron salir bien, si no, no estuvieras hablando de una comisión. ¿Hay más en esta historia? Sí, pero te contaré luego. Debo llevar a Abby a la escuela. Abby, cariño. Te voy. Quizás pase por el restaurante más tarde. Bueno, hay café, cereal. Sírvete y cierra la puerta cuando salgas, ¿sí? Sí. Genial. Adiós, Keri. Será tarde. Que tengas un buen día. Adiós. Sí. Gracias, amigos. Y feliz Navidad. ¡Hola! Un día ajetreado. Sí. Vinieron 12 clientes porque oyeron de la barbacoa. Vendimos 20 platos en el almuerzo. Hola, cariño. Hola. Ah, Scott, un repartidor dejó esto para ti. Oh, gracias, Rita. También te tengo un regalo de Navidad adelantado. ¿Oh, sí? Sí, espero que no te moleste. Es un árbol de Navidad para ti y Abby. Eso es muy dulce. No es muy grande. Pero pienso que es bueno para tus regalos. Quizá tengo algo para poner de bag. Recién vuelve de la joyería. Lo hice limpiar. Era de la mamá de Abby. Le encantará usarlo. Quizás los tres podamos decorar el árbol juntos esta noche. Sí, seguro. Oh. Oh. Oh, no. No, no. No es que no quiera, sino que... Wow. Tengo una cita. ¿Qué? Sí. La conocí en la fiesta anoche. ¿Sí? ¿Quién es? Es tu colega. Trabaja como planificadora de eventos. Ah. Pero no creo que sea una cena tarde. Será temprano. Así que tú y Abby pueden decorar y yo llego luego. Lo siento. No te estoy pidiendo que la cuides. Ya arreglé con Betsy eso. Solo creí que... querías... decorar. Está bien. Compré el árbol para ustedes dos, así que... Muchas gracias. Ah. Háblame un poco más sobre esta planificadora. Su nombre. Lynette Blum. ¿Qué? Sí. Trabaja para una agencia grande. Tiene un gran trabajo. Planificando un evento para Año Nuevo de Unar Charity. Oh. Hablando de eso, ahí está. Debo... ¿A dónde vas? Te veré luego. ¡Hola! ¡Hola! Algo anda mal. Lo amo. Esto no puede estar sucediendo. No puede ser parte del plan. Carrie, el plan es para Scott. ¿Y qué hay de mí? Mortales y ángeles... viven en diferentes planos. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que encontré mi alma gemela y es tarde para hacer algo? ¿No crees que eso apesta? Carrie... hay un plan general... que no podemos ver. Debes tener algo de fe y pensar que todo tiene un propósito. Y ahora él saldrá con Lynette. Si se supone que todo pasa por algo, dime cómo sucedió esto. Bueno, él estuvo en una depresión por años. De repente está alegre, optimista, dinámico. Eso atrae a las mujeres. ¿Tienes idea del problema que es esta mujer? Porque tiene que saber... Tiene que saber que ella es una... No importa. No puedes rebelarte ante ella. Lo arruinarías todo. No. No puedo hacerlo. No puedo dejarlo con Lynette. Carrie, ten cuidado. Estás jugando con fuego. Carrie, mira lo que hicimos. Comenzaron a decorar. Saló un poco. No te preocupes. Está genial. Muchas gracias por el árbol. ¿Puedo hablarte un segundo? Seguro. Vamos a la cocina. Sigue decorando, cariño. Lo haces genial. Segura. Quiero hablarte sobre Lynette. Sí, bien. Comienza por explicar por qué te fuiste corriendo. Quiero advertirte que no puedes confiar en ella. No lo hagas. ¿Cómo la conoces? No puedo decírtelo. Bien, creo que tú eres la que está jugando aquí. ¿Hay algo más? No. Si no estás cómoda aquí, puedo llamar a Betsy. No. Quiero pasar la noche con Abby. Se lo prometí. Si estás de acuerdo. Supongo que te veré luego. Bueno, debo irme. Oh, está bien. Diviértete. Te amo. Te amo también, cariño. Oh, Carrie. Estaba pensando en hacer una guirnalda de palomitas. Creo que luce más clásico. Creo que es una idea genial. Abby, tengo... malas noticias. ¿Te vas? Sí. Escucha. Realmente quería pasar Navidad con ustedes, pero... mis... mis planes cambiaron y creo que debo irme mañana. Pero... mañana es la víspera de Navidad. Lo sé. Lo siento. Pero... siempre te cuidaré. ¿Sí? Espera. Para que no nos olvides. Nunca los olvidaré. Gracias. Hola. Abby y yo terminamos de decorar el árbol Se fue a la cama cuando debía Genial Creo que no voy a pasar Navidad con ustedes después de todo Ya me despedí de ella esta noche Espera un poco Dime, ¿te veré de nuevo? ¿Kerry? Pasaré por el restaurante Mañana Está bien, cerramos temprano por la víspera de Navidad Estaré allí antes de eso Muy bien Acabarás Maldito Ya Lo ¿Por qué pensé que este lado estaría lleno de sol y arcoíris? Las emociones humanas no se detienen en la tumba. Lo que sentimos en vida, lo sentimos aquí. No necesitaré esa extensión hasta Navidad. ¿Cómo puedo cruzar? Ven aquí mañana a medianoche. Te llevaré a donde debes estar. No necesitaré. 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 qué hacer al respecto. ¡Kerry! No puedo estar enamorado. ¡Felicitaciones, Kerry! La oficina hizo algunas predicciones y parece que todo irá bien con Scott. Estupendo. Estuviste perfecta. Seguiste las reglas y le diste a Scott lo que necesitaba. Hasta pudiste traer de vuelta algo de su viejo entusiasmo. Dices eso como si lo conocieras por mucho tiempo. Lo conozco. Toda su vida. Eres su padre. Entonces, ¿por qué no lo ayudaste tú? ¿Por qué tuviste que involucrarme? Me ordenaron acercarte. Era tu destino. ¿Romper mi corazón? No. Abrir el suyo. Genial. Es genial porque, ¿sabes algo? Está abierto ahora. Está cenando con Lynette mientras hablamos. Un brindis por lo que será la Navidad más memorable. Debes estar muy ocupada con el baile de Año Nuevo, ¿verdad? Será el evento del año. La gente en China hablará de él. Y pensar que casi no lo consigo. ¿De verdad? ¿Por qué? Competíamos por el contrato con otra agencia. Ellos tenían a una mujer que le estaba ideas y planeaban seguir con ella. Estaba furiosa. Así son los negocios. No. Era más que eso. Kerry y yo siempre competíamos entre nosotras. ¿Cómo era su nombre? Kerry. ¿Kerry qué? Kerry Blackford. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bien. El día que firmaría el contrato, ella tuvo un accidente en su auto. Está en coma. ¿Qué? Es muy triste. Está en Thurmer General. Y su padre es un gran comerciante de arte. Oí que está a su lado cada día esperando a que despierte. ¿Todavía tiene oportunidad? No lo sé. Escuché que está conectada y están pensando en desconectarla. Adiós. ¿Está todo bien? Sí. No. No, no, yo lo siento. Debo irme. Recordé que tengo que hacerlo. Llévame a casa al menos. No, mira, toma un taxi. Y llévatelo todo. Cubrirá la comida. Lo siento. Scott, yo... Papá, ¿qué sucede? ¿Está todo bien? Abby, ¿recuerdas cuando me dijiste que Kerry era un ángel? ¿Quisiste decir que era una muy buena persona? No, es un ángel, papá. Un ángel de verdad. Traté de decírtelo, pero no me creíste. Ahora te creo, cariño. Toma tu chaqueta. Papá, ¿qué sucede? Pero... ¿Qué? Betsy, ¿podrías llevarnos al hospital? ¿Qué? ¿Alguien está herido? No estoy seguro, pero debemos llegar de inmediato. Claro, por supuesto. Vamos. Gracias por venir. Sé que en algún lugar ella está escuchando. Ella debe quedarse. No puede ser. Hicieron todas las pruebas y no hay esperanza. Esperaba que no fuera así. Rogaba... Que me diera alguna señal de que podría regresar. Aunque sea para decirle que la amo más que a nadie en el mundo. No ha habido nada. Y no es justo mantenerla así. Temía tener que firmar esto. Pero me di cuenta de que estaba siendo egoísta. Estará en paz en solo unos minutos. Yo creo que ella volverá, señor. Querida... Eso requeriría... De magia de Navidad. No. Papá. Gary... Debo confesarte algo. Esta misión... No era solo para Scott. La oficina estaba preocupada de que fuera solo una joven demasiado dedicada a tu carrera y estuvieras descuidando tu vida. Bueno, lo veo ahora. Así que muchas gracias. Es por eso que ahora tienes otra perspectiva. Hemos hablado de esto. Ahora, obviamente, no todos tienen una experiencia cercana a la muerte para darse cuenta de lo que es importante en la vida. Así que, usamos la Navidad por los últimos dos mil años para que la gente se detuviera por un día o dos y pensara en alguien más para variar. ¿Y cómo funciona eso para ti? Bueno, no es perfecto. Pero te sorprendería el nivel de éxito. Por supuesto, para casos extremos como tú y Scott, se requieren medidas extremas. ¿Van a estar bien? Espere. No, 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 no. No, 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 no. ¿La oyes, no? ¿Una canción de Navidad? No. Oigo una canción de amor. Carrie, debes elegir. Puedes entrar en la luz y pasar, o puedes ir con él en el plano terrenal. La luz te dará paz eterna y serenidad. El plano terrenal no te dará eso. La lección es tuya. ¿Hay algo que quieres que le diga, Scott? El ingrediente secreto es el amor. ¡Se movió! ¡Se movió! ¿Qué? Tiene pulso. Carrie. Ve, Carrie. Pensé que te había perdido. Papá. Papá. Te escuché. De alguna manera te escuché. Y me trajo de vuelta. Dios mío. Es magia de Navidad. Terminaste la canción. Sí. ¿De la nada? ¿Solo así? ¿Cómo tú? Había un hombre con el que solía encontrarme. Del otro lado. Y envía un mensaje especial para ti. ¿Qué mensaje? Dijo que el ingrediente secreto es el amor. ¡Papá! ¡Mira! ¡Es Navidad! Toca tu canción, papá. Carrie quiere oírla. ¿Cierto? Por supuesto que sí, cariño. Quiero oírla por el resto de mi vida. Está bien. Esto es increíble. ¡Mira! I'm falling, drifting, and spinning around. There's no one to catch me when I hit the ground. As the wind begins to blow, my heart is like the snow falling on the rooftops. I was staring at the floor when you floated through the door. I could wait all my life for an angel like you. Give me the key to set my heart... ¡Es de mamá! Y así es. Ven acá. Te amo, cariño. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. ¡Vacá! Gracias. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!